El Cade Esta mañana, el presidente municipal, Dr. Jorge Astiazaran Orsí, inauguró el Centro de Atención a Derechoavientes, Cade, ubicado en las instalaciones de Edith, Tijuana, como parte de las estrategias de la Cruzada Nacional contra el Hambre. En el evento, el primer Edith reconoció la participación de los tres órdenes de gobierno en la suma de esfuerzos para la implementación del Cade, el cual atenderá a más de 1.452 familias que accederán a los productos de la canasta básica de alimentos. En este caso, este centro de la zona de Edith, Cade, que está en una zona estratégica, ¿por qué? Porque este día se encuentra localizado en el centro geográfico de la ciudad. Si tomamos playas de Tijuana y el guino como los puntos más distantes de la ciudad, estamos en el centro. Vamos a beneficiar una gran cantidad de población. ¡Gracias!